de la posición que México pueda, ya está asumiendo y de las decisiones que pueda tomar la Organización de los Estados Americanos en torno a Venezuela, ¿qué otras cosas va a hacer el Senado de la República para mostrar esta decisión del Estado mexicano en respaldo del pueblo de ese país? Gracias. Pues primero nosotros hemos brindado nuestro respaldo en diversos pronunciamientos hace algunas semanas, se dio un último pronunciamiento desde la Comisión Permanente, nosotros hemos sido solidarios y hemos acompañado sobre todo a la Asamblea Nacional porque son nuestros pares, nosotros no debemos permitir y es lo que hemos tratado de contagiar también a la región, que se pisotee a la Asamblea Nacional, una asamblea, insisto, que fue electa de manera democrática y por eso es tan importante la reunión que comentaba hace un momento, poder tener una reunión interparlamentaria en donde quede claro que el Senado, que la Cámara de Diputados, porque la intención es que sea un grupo plural de todos los partidos políticos, que quede claro que nosotros reconocemos a la Asamblea Nacional como el órgano legislativo, el órgano parlamentario que fue electo por la gente. Por eso yo hace un momento les decía que nosotros estamos en toda la disposición de jugar un rol más activo sin violentar nuestra Constitución, no pretendemos en ningún momento violentar nuestra Constitución, pero el ser solidarios, el acompañar lo que pasa en otros países, ojo, esto no es intervencionismo, vivimos en un mundo global, en un mundo libre, afortunadamente, en donde podemos expresar lo que sentimos, lo que pensamos y todos, además, estamos en la lucha por el respeto a los derechos humanos, a la democracia y a las libertades dentro y fuera del territorio mexicano. Buenas tardes a todos. Senadora, ¿usted considera que es suficiente la posición que ha tenido el gobierno mexicano en torno a este caso de Venezuela, o tendría que todavía endurecer más su discurso condenando lo que está sucediendo en ese país sudamericano y con Nicolás Maduro? Y dos, usted hablaba de que lo que sucede en este país latinoamericano se podría replicar en México. Entiendo que se refiere si gana López Obrador los comicios del 2018. ¿Usted sí lo ve así? Bueno, primero, lo que está ocurriendo por parte del gobierno mexicano, ustedes recordarán que hace algunos años, cuando se pronunció la Cancillería apenas, cuando se dio la primera manifestación en las calles en Venezuela, pues lo único que hizo fue emitir un comunicado muy ligero, un comunicado en donde poco, pues solamente se expresaba solidaridad, pero no se hablaba de derechos humanos, de libertades, de democracia, no se hablaba de nada de esto. Un comunicado bastante cuestionado, sobre todo por el grupo parlamentario del PAN y por algunos otros legisladores de partidos políticos, pero no me debería hablar de un grupo parlamentario como tal. Acción Nacional sí lo hizo. El que hoy México esté jugando un rol activo en las reuniones y provocando reuniones entre cancilleres, provocando pronunciamientos en el seno de la Organización de Estados Americanos, créanme que es un avance importantísimo. El canciller está jugando un rol muy activo, nosotros lo celebramos, así lo celebran también los hermanos venezolanos y hermanos venezolanos que viven en Venezuela y los que están en México también, porque hay una comunidad bien importante de venezolanos en México que se han acercado a nosotros, que se han pronunciado a favor de lo que está haciendo hoy la Cancillería. Pues ya estaremos revisando, analizando qué es lo que ocurre la próxima semana en la Organización de Estados Americanos, qué es lo que ocurre en Quintana Roo y nos pronunciaremos al respecto. Y yo sí quiero, Víctor, en reiteradas ocasiones hemos dicho que es importante y muchos de los aspirantes a la presidencia de la República se han manifestado en contra del régimen de Nicolás Maduro. El único que no se ha pronunciado en contra del régimen de Nicolás Maduro, que no se ha atrevido a públicamente hacer un solo comentario es López Obrador, el único que no lo ha hecho. Y no nada más eso, su partido político Morena avaló el régimen de Nicolás Maduro en un encuentro que tuvieron con la embajada de Venezuela en México. Entonces, esto no lo digo yo, esto lo vimos en las redes sociales porque además lo cacarearon, lo festejaron, lo postearon, muy orgullosos del régimen de Nicolás Maduro. No es algo que estemos inventando, no es una conspiración, sino es la realidad. El aspirante a la presidencia de la República no ha dicho ni pío. López Obrador ha guardado silencio. Hemos insistido los demás partidos políticos que se pronuncie al respecto, que se pronuncie por lo que está ocurriendo en Venezuela y al día de hoy no ha querido hacerlo. Lo que sí es que su partido ya lo hizo y sabemos quién manda en ese partido. Es el único que manda en ese partido político que es Morena. Nuevamente un llamado al señor López Obrador para que se pronuncie, para que alce la voz sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Es el único que falta. Es el único que falta en México por pronunciarse al respecto. Yo espero algún día escucharlo, hablar sobre las libertades, sobre el respeto a los derechos humanos y sobre el respeto a la democracia. Lo que sí hemos escuchado en el pasado es a un López Obrador mandando al diablo a las instituciones. Por lo tanto, sí tenemos que revisar la historia. Esto está pasando en un pueblo hermano como lo es Venezuela. Tenemos que trasladarnos a los noventas con Hugo Chávez y ver qué es lo que ha pasado desde ese momento a la fecha. Muy bien. Si me permite. Sí, adelante por favor. Buenas tardes. Igor Guillén. Sí. Permiso. Muchas gracias ante todo para los que hemos acogido a México como nuestro segundo hogar.